El regalo no tiene un valor económico muy alto, pero tiene un valor sentimental grande para los primoplogs, para mí es un honor estar compartiendo un minuto con ella acá, ya que me los encontré acá en el parque del municipio de Carolina, para mí es un orgullo estar a la par de ellos, ya que los conozco desde abajo, y ahora que son famosos, pues ellos no han cambiado absolutamente nada, mantienen su humildad, me gusta también un saludo a David Ernesto, que es un gran amigo, Muchas gracias, a ese me lo diga porque nos lo pueden robar, encontramos lo que es el pueblo de Carolina mi gente, andamos disfrutando y gozando lo que es el ambiente navideño, viendo lo que es el hermoso parque de Carolina, de ciudad de Carolina, de ciudad de Carolina, miren a la parte del gran árbol navideño, que hombre acá llega el cielo, nos sentimos orgullosos de ser carolinenses, nuestro árbol nacional, somos felicidades de ser carolinenses, Nuestro árbol nacional, no como que nacional, ah si porque tiene el escudo ahí arriba, nos reclamaron aquel día por los saludos, así que hoy hagan los oficiales, los que hacen falta, un saludo para Katherine Vanessa, un saludo para Odette Pineda, que siempre está pendiente de nuestros videos, y para yo, comento ahí por favor Katia, si usted te comenta también, yo lo borro, pero nos sentimos orgullosos de ser carolinenses, así que los dejamos con el lindo paisaje aquí, para que disfruten y gocen lo que es nuestro municipio de Carolina, No, coronavirus, o sea? Una, si. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Sí. Pues los encontramos con nuestro primer fan, que se admiro al verlos y los pidió una foto, los sentimos orgullosos ya de ser artistas, que somos 100,oun cada vezonos de felicidad y los encontramos también, y a ser quien siempre esta pendiente de nuestros videos. está pendiente de nuestro video, enfóquela mi gente ahí está comiendo Floricel Dayanel Portillo García, siempre que está pendiente de nuestro video ahí está pues salude por favor salude ahí en la cámara queridísima cosa también, ahí está eso viejo ahí está como me llego ¿cómo te sientes tú? bien ¿cómo te sientes en esta noche estar aquí en lo que es en el pueblo de Carolina? no lo sentimos bien, entonces estamos aquí en lo que es la ciudad de Carolina ahí está el rótulo de donde dice carolinense ¿no podemos acercar más? ¿pueden acercar los equipos niños? porque no nos alcanza bueno mi gente como pueden ver pues ahí está el rótulo de lo que es Carolina ¿a quién? enfoca al niño ahí y pueden encontrar acá también vamos a encontrar a dos amigos, muy super amigos perturbadores mi gente el niño del Oxxo enfocalo, enfocalo hola niño nos encontramos también aquí la que es la copia del Oxxo que le dicen ¿no se ríe de ahí? eso es lindo eso mira bien hermoso dale otra vez dale otra vez dale otra vez eso ¿qué videos tienes en el canal? ¿en cuál? ¿en el de? ¿cuántos videos tenemos en el canal ahorita? 80 loco no no, pero como 4 creo que son 9 como 6 o 7 ni donde viste no me meto a youtube como no te cae la recarga tampoco como no me cae la recarga como no me cae la recarga se la presentamos por si algún día no se les ha presentado la ocasión de venirla a visitar roja claro es cierto es cierto no 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 wow que lindo la verdad no sabemos que equipo estamos jugando pero estamos jugando las mujeres estamos jugando todos los equipos ah si ah si pero vengas ay 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 no cuenta la no y no 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 está jugando las auroras contra el transporte figura o bárbaro lindo no me va perdiendo las auroras de figuras transportes igual aquí estamos aprendiendo con carlos estamos cabal oye oye feria de famosos así que así que los dejo para que nos sigan siempre seguimos en armonía carlos en facebook estamos en facebook ahí salido un saludo a tus fans también estamos con los mapas modos de carolina así que sigan viendo son palabras de inspiraciones hola hola nuestra hermosa iglesia muy bien amigos míos vamos aquí a comer lo que es este alumbrame tú porque no me veo alumbrame ahí si no me veo me veo me veo encajar el bultito vamos a echarlo ahorita lo que siempre unas hermosas y ricas pupusas porque andamos hambre de que tiene se presentan de ustedes el amigo único incondicional amigo del alma y encontré ahí para mi amigo amigo no primo donaldo amaya y continuando con nuestra presentación fernando amaya una música exótica acompañado a ese baile tan sexual ¿cómo me veo? ¿me veo sexy? sí, sí, claro que sí chao ¿para qué es lo que les voy a decir? ¿me entienden? está para chuparse los dedos mi gente está pero riquísimo lo que usan así que por si quieren venir a comer pues ya saben donde nos podemos encontrar aquí estamos ahorita en este momento están calientes están calientes pero están riquísimas hermano unas cuadras arriba de la comida casi dos cuadras arriba casi dos cuadras arriba de la iglesia católica así que siempre recuerden suscribirse a nuestro canal denle like y bueno y darle la campanita también para que youtube les avise cada vez que nosotros subimos en otros videos y suscrímate a nuestra panna pobre